¡Suscríbete al canal! ...estrenando nuevos sets, nueva imagen corporativa y también nuevos espacios. Como ya se lo había dicho, estamos con una edición matinal de 9 a 9.30. Estamos en esta edición de mediodía, en este horario, en este rango horario. En realidad es de 12 a 1, pero días vamos excepcionalmente entre las 11.30 a las 12. Y luego estamos con TV Noticias y otros espacios. Vamos de inmediato a comenzar revisando los resultados parciales de la encuesta de TV Noticias... ...que hacen referencia a los resultados de la elección presidencial. Los invitamos a participar de nuestras redes sociales, arroba TV Noticias y arroba TV Guión Bajo Televisión. Son las dos cuentas, por lo menos en esta red social que es Twitter. ¿Qué significan los resultados de las elecciones presidenciales? Ahí están en pantalla. Un llamado de atención. Eso es un 50,2% de las personas que han participado de esta encuesta. Una sorpresa. 18,3% de quienes han participado de esta encuesta. Nuevo liderazgo. La aparición de nuevos liderazgos. Un 10%. Eso significa la elección presidencial para las personas que participan de esta pregunta. Y eran esperables estos resultados. Un 21,5% han respondido a las personas que están participando en la encuesta de TV Noticias. La encuesta de TV Noticias es una invitación a usted, en su casa, a participar con nosotros. A dar a conocer su opinión. Por eso le estamos pidiendo que participe de las redes sociales. Bien, ¿qué le parece si conocemos el pronóstico del tiempo para esta jornada? Vamos a verlo de inmediato. Muy bien, tenemos la ciudad de Concepción. Se anuncia una máxima hoy de 20 grados cielos despejados. Mañana martes, máxima 21 grados cielos parcialmente nublados. Y el día miércoles, 17 grados cielos nublados. Se nubla a mitad de semana. Para la ciudad de Los Ángeles, altísimas temperaturas. Ya verano prácticamente en Los Ángeles, 28 grados hoy, 30 mañana martes. Y el miércoles, 26 grados cielos absolutamente despejados. Bien, y en la provincia de Grauco, tenemos el día lunes, hoy, una máxima probable de 20 grados cielos parcialmente nublados. Mañana, completamente despejado, 21 grados. Y el día miércoles, 17 grados cielos nublados. Ahí está el pronóstico del tiempo. Ya tenemos a Flavio en pantalla, lo vamos a saludar de inmediato. Primero, antes, un pequeño avance, porque nos han llegado ya los casos de COVID-19. Son 283 contagios durante esta jornada, 1.901 casos activos. De aquí al jueves, pero absolutamente llegamos a los 2.000 casos activos, que da cuenta de que esto sigue subiendo. Flavio Aranea, te estamos viendo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Queremos comentar contigo un poquito lo que ha sido la jornada electoral de ayer. Tú viste esta jornada electoral de un punto de vista distinto al periodístico, pero también es información que nos puede servir. Además, tu reporteo, entiendo, tiene que ver con el tema de los principales perdedores. Algo de lo que no se ha dicho mucho, porque tenemos parlamentarios que dejan definitivamente el Congreso Nacional, y algunos de ellos son muy históricos. ¿Cómo estás, Flavio? Buen día, Hugo. Me encuentro bien. Efectivamente, ayer me tocó ser vocal de mesa, una extensa jornada de participación ciudadana, y claro, grandes sorpresas de las personas que fueron elegidas por la ciudadanía, pero también las sorpresas por las personas que no fueron elegidas esta vez. Tenemos el caso local de la ex senadora Jacqueline Patricio Selberghe, por el caso de la región de Ñuble, y también la no elección de Patricio Lynch, un destacado consejero regional de la zona. También otra de las personas que no fue elegida como senador esta vez, José Miguel Ortiz, un diputado de la región del Bío Bío, con gran trayectoria ciudadana, después de la vuelta a la democracia. Son muchos los análisis que podemos hacer, considerando que ayer se realizaron, se vieron mucha aglomeración de personas en los locales de votación, sin embargo, solamente la votación alcanzó un 47% a nivel nacional, y acá en la región de Bío Bío, un 46,3% de participación para las personas que están habilitadas para sufragar. Sí, ahí tenemos parte del análisis que estamos haciendo, reporteando en TV Noticias, para esta noche la edición central de nuestro informativo. Yo entiendo, este me parece que es un tema que hay que tocar efectivamente, hay grandes ganadores, pero también hay grandes perdedores. ¿Cómo te digo los perdedores? ¿Has tenido posibilidad de conversar con alguno? ¿Qué te han manifestado? ¿Está difícil? ¿Está fácil? Se me ocurre que no debe estar muy fácil conseguir que hablen ahora. Sí, no es muy fácil, hemos estado tratando de contactarnos con cada uno de ellos y ellas, pero seguramente están en jornadas de reflexión, con el que sí accedimos, y vamos a tener la edición central de TV Noticias, sus reacciones, con don Patricio Lins. Él se encuentra en Santiago en estos momentos, se excusó por no estar con nosotros de manera presencial, pero ya no está enviando sus reacciones, su análisis sobre su no elección, sobre la pérdida en estas elecciones. Sí, claro, tenemos a Patricio Lins, que es consejero regional, entiendo, bueno, él fue UDI, entiendo que es RN ahora y llevaba hartos años en el consejo regional, de hecho era un consejero que se pensaba no se iba a perder, pero que finalmente se ha perdido, cuando uno dice se ha perdido es porque deja de ser consejero regional, no es que nosotros perdamos, pero sí el conglomerado político que representa pierde ese cupo específicamente. José Miguel Ortiz no ha pasado nada, no ha dado luces de vida, no sé si has podido contactarte con él, con alguien cercano a su grupo, nada. Hasta el momento no hemos podido contactar con el diputado, pero lo vamos a hacer y vamos a tener sus reacciones, sus impresiones, su análisis sobre qué pasó y cuáles son los anuncios para aprontar, cuál va a ser su carrera después de esto y de qué forma va a abordar la vida en la política. Si es que decide, digamos, seguir en política activa, que es lo más probable, tengo la sensación yo, él es demócrata cristiano y ha estado toda su vida, toda su vida absolutamente ligado a la política. Flavio, te quiero preguntar a propósito de tu experiencia como vocal de mesa, yo también fui vocal de mesa en varias elecciones anteriores, yo conversé con algunos durante el día de ayer y varios me manifestaban que no había nunca disminuido el flujo de personas, que siempre se mantuvo un constante. Mi experiencia en las elecciones anteriores es que eso de la una, dos de la tarde, tres de la tarde baja, pero notablemente el flujo de personas que vota en un proceso electoral, pero ayer me decían que se mantuvo constante durante todo el día, ¿qué es lo que pudiste ver tú desde tu perspectiva, digamos? A pesar de que las cifras indican bajo de la mitad de la participación de padrón electoral, en mi mesa, en nuestro colegio, sí hubo participación constante, de hecho tuvimos poco rato para ir a almorzar y luego seguir apoyando. Lo que sí se dio un factor, y es lo que tú mencionabas en la edición matinal de TVU Noticias, acerca del gran porcentaje de vocales nuevos. En mi mesa, en la que me tocó, yo era la única persona que había sido vocal de mesa y tenía experiencia, las demás personas no. Por ende, el proceso se tardó un poco debido a las inseguridades naturales por ser primera vez vocal de mesa y estar en un proceso de elecciones tan importante. Y también obedece a ciertos factores también de organización, mucho sol, mucha aglomeración, y a lo que tú apuntabas recién, recién decretaron, BioBio registró 283 casos nuevos de COVID-19, esto supera la barrera de los 1.900 casos activos, por lo tanto, la logística que adoptó el Cervel dentro de los colegios permitió que se reflejara en largas filas de personas esperando su derecho a sufragar. Sin embargo, en ningún minuto hubo una pausa como se había visto en otras elecciones. Lo que sí se vio, y pude ver yo en primera persona, el largo tiempo que se toman las personas dentro de la UNA para decidir su voto. Esto corresponde a una cultura de votación de la ciudadanía que esto también retrasa a las demás personas que están esperando en la fila. Por eso era importante conocer el voto, lo manifestamos en varias oportunidades, conozca el voto, conozca los candidatos, cosas que cuando usted entre lo abra, sepa ya dónde va a sufragar, y no dentro de la UNA secreta, empezar a buscar ahí, porque ahí, claro, donde la gente se demoró efectivamente. Muy bien, Flavio Aranea, muchas gracias por este contacto, que estén muy bien. Hasta luego, Hugo, nos vemos. Ahí estaba el colega en vivo y en directo del Centro Concepción comentando algunas alternativas de este proceso electoral, del cual vamos a seguir hablando probablemente durante mucho tiempo más. Tenemos las cifras COVID, el detalle a continuación en nuestros mapas. Ya, tenemos, vamos al detalle región por región, Arica y Parinacota, cinco casos nuevos, Tarapacá, 47, Antofacasta, 50, Atacama, 101, Coquimbo, 108, Valparaíso, 277, Metropolitana, 753, O'Higgins, 59, Maule, 149, Ñuble, la hermana región de Ñuble, 54 casos nuevos, Bío, Bío, ahí estamos nosotros, 283 casos nuevos, somos efectivamente, nos mantenemos en el segundo lugar con más casos a nivel nacional. Alocanía, 105, los ríos, 41, los lagos, 152, Aysén, 54, Magallanes, 14, total nacional, 2.252 casos. Y de las personas fallecidas, estamos en 38.149 víctimas fatales, lamentablemente, en la región del Bío, Bío, esta cifra alcanza a los 2.721 personas. Estamos viendo la evolución de casos COVID-19, aquí en la región del Bío, Bío, vamos al detalle por provincia, Concepción, 164 casos nuevos, provincia de Bío, Bío, 88, provincia de Arauco, 14, y en investigación tenemos 17. Total de casos nuevos en la región del Bío, Bío, ya se lo dijimos, 283. Los casos activos, 1.180 en Concepción, provincia de Concepción, en provincia de Bío, Bío, 491, en provincia de Arauco, 190, en otras regiones 13, en investigación 27. Total, 1.901 casos activos en el Bío, Bío. En detalle, comuna por comuna, Concepción, 37 casos nuevos, Los Ángeles, mire, dobla otra vez, ¿qué pasó con Los Ángeles? De nuevo, está aumentando de manera significativa el número de contagios COVID-19. Coronel, 21, Talcabuano, 18, San Pedro, La Paz, 18, Hualpen, 16, lo mismo que en Tomé, Chihuayante, 14 casos nuevos, Penco, 7, Alto, Bío, Bío, no hay, en Lota, 10 casos nuevos. En Arauco se forman 6 nuevos contagios, Hualqui, 5, Cabrero, 1, Laja, 7, Nacimiento, 1, Yumbel, 5 casos nuevos. Negrete, 1 caso nuevo, ellos tienen 17 casos activos, Santa Bárbara, 2, Tucapel, 1, Cunelagüe, 4, Santa Juana, 1, Mulchén, 2, Los Álamos, 1, Antuco, no hay casos nuevos, y en Antuco hay 9 activos, sí. Cañete, 1, Lebu, 2, Florida, 1, Tirúa, no hay casos nuevos, San Rosendo, 1, y Quilleco, Quilaco, Conturmo, no registran casos nuevos de contagios de coronavirus. Estamos viendo aquí, en esta imagen vertical, algunas cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, insisto, tenemos muy buenas condiciones meteorológicas, hasta ahora el tránsito ha funcionado de manera absolutamente normal. Para muchos este día, ojo, para muchos este día posterior al proceso electoral es de descanso. Muchos han debido viajar para participar del proceso electoral, por lo tanto, muchos se toman este día para retornar a sus domicilios habituales, o para descansar sencillamente, o para hacer alguna reflexión, como nos decía el colega Flavio Aranea recién. Vamos a una nota, fíjese una nota que fue una de las más vistas en redes sociales, en nuestra página web, y aquí la nota desnuda, una necesidad, una necesidad que no ha sido cubierta, nos referimos a los cementerios de mascotas, que yo sepa no existen, formalmente, entonces la gente, los amantes de la mascota, aquellos que pierden una mascota, van y los sepultan en algún lugar determinado, y esto se ha vuelto una tradición, para San Pedro en particular, sabemos que hay algunos lugares bien específicos, pero también ha significado una molestia para los vecinos, que están alrededor de estos cementerios de mascotas improvisados. Veamos esta nota, donde nos relata la colega Karen Cifuentes, lo que está pasando con este tema. Un cementerio es un lugar lleno de emociones, donde se evocan un sinfín de recuerdos, que generalmente se inundan con la tristeza, este lugar no es un cementerio común, es uno improvisado de mascotas, que se encuentra ubicado en San Pedro de la Paz, Cholo, Luna, Pelusa, Manuelita, son los nombres más frecuentes en este sitio, que crece diariamente. Prácticamente, una mascota es como un integrante más de la familia, así que para nosotros ha sido, bueno, primera mascota que nosotros venimos a enterrar acá, y para nosotros ha sido muy bueno, lo que no sabemos a futuro que va a pasar con este sector. Aquí llegan personas de diversos puntos, con nostalgia se dedican a decorar lo que es el denominado descanso eterno, del integrante más juguetón de la familia, como es el caso de esta pareja gualpenina. Es bueno que alguien se haga responsable de este sector, así tal como un cementerio de humanos, también que se hagan responsables de este sector, porque hay que considerar que las mascotas ya son parte de nuestra vida. Parece una bonita iniciativa que se debería propagar en cierto modo, porque igual esto es parte de la familia de uno, yo creo que por alguno viene a dejar acá su cuerpecito entre comillas, pero igual es parte de la familia. Sin embargo, para algunos es una situación compleja, ya que consideran que el lugar sería insalubre, debido a los malos olores que a veces provienen del lugar y otro tipo de situaciones. Hay gente que no lo, como que no sé, no entierra bien a sus mascotas o los deja por encima, y uno llega a pasear a los perros y los perros mismos empiezan a escarbar ahí. Una vez nomás encontramos a un perrito mal enterrado, pero fuera de eso no, la mayoría de perritos están bien enterrados, bien cubiertos, bien en el sentido de... Incluso lo que más podría preocuparnos en el tema es el hecho de las personas que ensucian. Porque están enterrados así... No, ni siquiera sé si hacen hoyos profundos, no tengo idea. ¿Y ya? Es que yo ya no voy para ese lado, porque antes el bosque era lindo pasear y caminar entre los árboles y ahora está lleno de mascotas enterrados. Sin embargo, las opiniones sobre este lugar están divididas. No creo que en nada pueda afectar, porque hay harto... El mismo mar aquí no produce acumulación de aire para que salga mal olor. Encuentro bonito la verdad, porque yo tengo mascotas igual y lo encuentro súper tierno que las vengan a enterrar aquí por lo menos. Me parece bonito, me parece adecuado. Tengo una mascota, así que tengo una perrita. Y frecuentemente visitamos este lugar y lo encontramos bien nostálgico. Aquí, independiente de las impresiones y la nostalgia, existiría un posible problema sanitario. Conversamos con la Seremi de Salud, que nos afirmó una posible fiscalización al lugar. Hemos recogido algunas denuncias en relación a ese lugar específico. Como autoría sanitaria hemos ido a fiscalizar. No hemos encontrado hasta ahora un riesgo para la salud de las personas. Pero sí, si existe alguna otra denuncia por el estilo, también la acogemos y vamos a ver que nuestro equipo vaya a fiscalizar y ver que se cumplan todas las medidas sanitarias que impliquen que no sea un riesgo para la salud de las personas. Pese a esto, es mucha la gente que considera que no hay un daño a la salud, ya que el cementerio estaría alejado de las casas y departamentos y que el lugar debería mantenerse porque son conscientes del dolor de perder una mascota. Justo cuando se busca a través de la ley considerarlas como seres con sentimientos. Bien, ahí estaba esa información, un tema novedoso al cual queremos darle seguimiento porque, insisto, se ha desnudado una necesidad y, bueno, hay que cubrir esa necesidad. Estamos viendo en pantalla ya a Constanza Torres. Queremos hacer un pequeño comentario de su reporteo, un pequeño avance. Entiendo, Connie, tú estás reporteando el tema de la participación electoral. No era lo que habíamos pensado. Todos pensábamos que la participación electoral podía ser incluso mayor a la del plebiscito que fue histórica en contexto de voto voluntario, por supuesto, pero no fue así. ¿Cuánto fue la participación electoral en definitiva, Connie? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hugo. Así como tú comentabas, nos llevamos varias sorpresas con el proceso eleccionario que vivimos ayer y una de esas fue la participación electoral. Fue un poco más de 7 millones de personas las que votaron, que corresponde a un 47,6%, un 47,6% digo, y, por supuesto, eso revela una baja con respecto al plebiscito del 2020, donde fue el 50,95% de personas las que votaron. Nosotros ayer anduvimos en terreno, estuvimos en varios puntos del Gran Concepción y, bueno, pudimos ver grandes, largas filas, aglomeraciones fuera de los recintos de votación. Incluso las personas se quedaron luego de las 6 de la tarde, que es cuando ocurre el cierre de mesas, y se pensaba que la participación iba a ser mucho mayor, cosa que no fue así. Sí, yo tuve la misma percepción y hay un dato que me parece muy revelador y por eso nos convencimos todos. Si cerraron los locales de votación a las 18 horas y todavía había gente esperando, una cuestión que hasta ahora no habíamos visto, estaban contando los votos de los candidatos a presidente de la República, yo estaba cubriendo en Talcahuá, no recuerdo, y todavía había gente votando en otras mesas al costado. Entonces, o la gente se retrasó, o el trabajo de los vocales fue muy lento, o los votos eran muy largos, o la gente no tenía claro su voto. Flavio algo nos decía, él fue vocal de mesa, el colega periodista de prensa, él fue vocal de mesa, y él nos decía que la gente se demoró hasta 15 minutos adentro de la una secreta para admitir su sufragio. Entonces, eso evidentemente lo tenemos que arreglar. Sabemos que el CERVEL, Connie a nivel regional, aparentemente no va a hacer vocería, pero entiendo que habría una vocería a nivel nacional, parece que hoy día se iba a hacer una presentación nacional con el último boletín en el fondo, que no son resultados definitivos, pero es el último boletín ya con el 100% de los votos escrutados. Sí, exactamente, y nosotros igual ayer lo revelamos en el noticiero central, una de las razones, además de las medidas sanitarias, por supuesto, una de las razones por las cuales ocurrieron estas aglomeraciones fue por la inexperiencia de los vocales de mesa. Nosotros conversamos con el CERVEL, fueron tres de cada cinco vocales los que cumplían este error por primera vez, que corresponde al 60% del total de los vocales de mesa aquí en la región, una cifra muy alta. Sí, lo que derivó efectivamente en atrasos, no sé si usualmente el CERVEL cambia tantos vocales, me da la sensación que no, me da la sensación que en esta oportunidad fueron un poquito más allá, y eso, bueno, nos pasó la cuenta y todos pensamos que habíamos votado mucho más personas, pero en realidad no fue así. A pesar de que las elecciones presidenciales en general despiertan mucho interés en la gente. Muy bien, Connie, te dejamos, muchas gracias por esta información, que está muy bien. Estamos en contacto. Ahí está la colega Constanza Torres, en vivo e indirecto para TV Noticias, edición mediodía. Mañana vamos a estar de 9 a 9.30 en la edición matinal de TV Noticias y de 12 a 13 horas en esta edición de mediodía de nuestro informativo. Hoy día también les anuncio vamos a recuperar el espacio político, el programa Pulso Político que lo habíamos pauseado en pandemia, lo vamos a recuperar y cómo no, estamos haciendo todas las gestiones para tener a las personas que son los grandes ganadores, me refiero a los parlamentarios electos aquí en la región del Bio Bio. Eso va a ser a las 21 horas por TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Muy bien, son las 12 ya, mediodía en Chile, me despido, muchas gracias, buenas tardes, nos encontramos en una próxima...